El proyecto de paquete de instalación no está disponible en Microsoft Visual Cshare 2005 Express, si está disponible en la versión de Microsoft Visual Cshare 2005. Una consideración a tener en cuenta a la hora de crear un paquete de instalación de nuestra aplicación es que el cliente debe disponer de la versión de .NET Framework necesaria para que nuestro proyecto trabaje. Si bien podemos establecer una serie de parámetros en el paquete de instalación para que requiera que tenga instalada .NET Framework o bien que antes de instalar nuestra aplicación le instale el .NET Framework necesario para que esta funcione.